Vamos a ver Tres habilidades exclusivas de David King Vamos a vivir para siempre Tus amigos merecen la máxima protección Cada vez que realizas un rescate de gancho seguro O sufres un golpe por proteger a un superviviente Obtienes un multiplicador acumulable del 25% de puntos de sangre Hasta un máximo del 100% Los puntos de sangre adicionales solo se otorgan después de la partida Segunda habilidad Fajador Anteriormente llamada Chungo Habilidad activable No eres ningún blandengue precisamente Cuando presientes que te van a herir Te entra un subidón de adrenalina Que hace que te vuelen los pies Pulse el botón de la habilidad activa mientras corre Para impulsarte hacia adelante Durante dicho impulso eres invulnerable al daño Causa el efecto de estado agotamiento durante 40 segundos No te recuperas del efecto de estado agotamiento mientras corres Y esta que es la más cabrona de todas Esta te facilita mucho Esta te facilita mucho la jugabilidad Pero aquí viene la peor Me la pela Sufres el efecto de estado desesperanza durante toda la partida Significa que empiezo herido desde un principio Tu sangre espesa se coagula prácticamente al instante No dejas charcos de sangre Los gritos de dolor causado por las heridas se reducen un 50% en todo momento Te permite recuperarte completamente del estado agonizante Alfa no me hagan bullying en la partida Por favor que no me encuentre a mi de primero Que idiota empezar así de herido chicos Dale rip boy dale descárgate eso loco Vamos a reparar Que hombre anda buscando a quien aquí Vale anda detrás de alguien Vamos a quitar este totem Oh oh no way Vaya problema loco Que esto 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 ya es fucking mala suerte Uff Que raro que no me vio y me siguió Madre mía Venga hay que rendir esa reparada Este hombre no tiene Ruina Oh no Bien Siguió a otro No way No way Loco Es que porque este killer anda aquí tanto tiempo Todo el rato andas rondando Chungo no me sirve mucho con este hombre Es algo mental porque igual de tumba de un putazo con la sierra Pero yo me siento super vulnerable ahora mismo Let's go Oh oh Mira mami ya tengo hasta miedo de mirar hacia allá No no Pero Pero Ay que dios Es que se arma Donde yo estoy loco se arma Donde yo estoy siempre se fucking arma el lío Ahí está Checo Déjame ir a por Checos chicos Oh my god Vámonos por Checo Vámonos Muy bien Lo sacaron Yo tengo un imán para llamar los problemas a los killers Voy a terminar esto Venga vamos a terminarlo Wow Si fue una buena rushada que le dimos Holy shit Que rushada Voy a hacer este totem que llevo Donde está el totem Llevo como dos horas Por hacerlo Ahora pues es buscar la trampilla O no No llevamos Nadie traía llave o si Yo creo que no Oh shit Me va a ver A mi Claro Y va a venir a por mi Claro Es que me ve vulnerable el cabrón Y viene a por mi 100% Oh no Adios Uff Es que me vio ahí Por el maldito totem Y es que Todo el rato loco Donde quiera que yo estoy Está el killer Donde quiera que esté el alfa Ahí está el fucking killer Ahí hay alguien corriendo Con el killer No falla eso Estoy muy fucking vulnerable Venga que no me tunelé Por favor Lo bueno es que no deja charco de sangre Cabrón Yo me voy cerca de la puerta Pasando ya Si se está complicando Está siguiendo a checos Es que donde quiera que estoy loco Yo no puedo cruzar por ahí Ahora mismo No puedo cruzar por ahí Two stars Va a tener que salvar Ya yo no llego Dime que tú Bien, bien, bien Genial Genial Yo tengo a checos Está complicada la partidilla Mi madre Como andamos todos heridos Al menos ya no me siento tan mal Ey, ven Ven Oh shit Shit No Maldito Pero corre Fuck Siempre Es que no fucking falla Siempre Vienen a por mí Siempre Vienen a por mí Un compañero corriendo Cruza Y me ve a mí Qué maldita coincidencia Siempre Dios No fucking falla Esta mierda Loco Nunca falla Eso Un compañero corriendo Ahí viene Al alfa Loco Que está escondido Sigue los malditos Rastros Dios Yo voy a empezar A correr Como estúpido También Para que no me sigan A mí Ustedes están viendo ¿No? Ya vete Alfa Si Es que ya Eso es lo que quiero Irme En verdad Pero dime tú Adiós Vaya mierda Bro Y de aquí A que este Este hombre Se recupere Qué lento Se recupera Loco Ya 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 Ábrame ahí Ábrame ahí Ábrame ahí Vámonos de aquí Uff Vámonos 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 Coño Me fui Por si acaso Viene un lag Y sucede algo Dios Dios Ahí Ahí Él me dejó No sé Por qué Me dejó En verdad Oh Pero era Nate Era Nate Me sacrifiqué Me sacrifiqué Por ti Y yo Le No No Yo le mostré A mí Eran Nate Loco Nate Yo no sabía Que eras tú Alfa Te dejé Para que escape Yo era el killer Que locura Dije algo malo De Nate En la partida Yo estoy intentando Acordarme No dije Maldito campero O algo Que no Yo creo que no dije Nada malo De ese killer Si jugó muy bien Sous-titulado 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 Sous-titulado